Sultana, ¿qué la trae por aquí a esta hora? El sultán no puede verla, mi señora. Viene por ti, Ibrahim. ¿A qué se refiere? Llevaré a Tizia al jardín privado para que respire aire puro. Encuéntranos ahí. Hazlo. ¿Por qué te sorprende? Ya lo sé todo. No sé de qué habla. ¿Lo dices en serio? La sultana a Tizia se siente mejor hoy. Espero que tengas razón. Estoy preocupada. ¿Ves lo que le sucedió? ¿Aún está cansada y pálida? La sultana Maidebrán está siempre a su lado y la ayuda a mejorar. No sé qué le sucede. ¿Qué es lo que la entristece tanto? Estoy cansada. Volvamos adentro. El aire fresco es bueno para ti. Iré a buscar algo para tomar. Espera, no tardaré mucho. No es necesario. No puedo beber nada. Sultana. Usted sufre y no puedo acercarme. ¿Qué puedo hacer? No debería haber estado bajo la nieve ese día. Entonces me viste. No recuerdo cómo me desmayé. Pero estoy bien. Porque pude verte. Pero... Me siento sofocada en el palacio. Debe ser fuerte para recuperarse pronto. ¿Por el bien de quién lo haría? Por mi bien, querida sultana. Por nosotros. La madre sultana dice que Mecmec Chalobi es un esposo apropiado. Sultana. Sultana. Luego de volver de la campaña de rodas. Entonces veremos. Confía en mí. No llore. No llore. No llore. Esta botella la tuve toda mi vida. Es un recuerdo de mi madre. Ahora se la entrego, reina de mi corazón. Para que sepa lo que siento. ¡Suscríbete al canal!